Al verlas jamás podríamos descubrirlo, pero estas hormigas cultivan hongos. Las hormigas cortadoras de hojas de América del Sur son el epítome del trabajo en grupo. Cada una de las hormigas que vive en colonias de varios cientos de miles a millones de individuos tiene un papel específico dentro de la colonia. Y cada una de ellas depende de este hongo para sobrevivir. La relación entre las hormigas y el hongo es exclusiva. Ninguno existe sin el otro. Las hormigas cortan pedazos redondos de las hojas y los llevan a sus nidos subterráneos. Los hacen pedazos y los utilizan para cultivar los hongos. Los hongos son el alimento de las hormigas y miles de ellas trabajan en los jardines subterráneos para cultivarlos. Las hormigas no pueden digerir las moléculas de las hojas, pero los hongos sí. Por consiguiente, crecen y son la fuente de alimento para las hormigas. Los hongos también se benefician con este arreglo. Las hormigas los abastecen de alimento constantemente. Cada hormiga en la colonia de cortadoras de hojas tiene una tarea específica e instintivamente sabe cómo hacerla. Las hormigas más grandes son las recolectoras. Se arriesgan y salen al exterior a cortar los discos de las hojas. Después los llevan dentro del hormiguero. Hormigas de menor tamaño continúan con el trabajo. Desmenuzan las hojas, las mezclan con saliva y las llevan al jardín. Las hormigas más pequeñas cuidan del jardín. Transplantan pedazos de hongo de una sección vieja a una nueva para mejorar el crecimiento. Añaden su saliva al jardín y caminan sobre él constantemente. Las hormigas recogen los hongos antes que broten los botones. Con ellos alimentan a las larvas o lo comen ellas mismas. En esta sorprendente colonia, cada tipo de hormiga trabaja para el bien común y los hongos son un elemento esencial para su supervivencia. Esta simbiosis beneficia tanto a las hormigas como a los hongos. La naturaleza está llena de relaciones como esta y la supervivencia de muchas especies de animales, plantas y hongos depende de ellas.